El gobernador Manuel Velasco Cuello atestigó la puesta en marcha de la Policía Fuerza Ciudadana y el banderazo de inicio del operativo Conjunto de Seguridad en el municipio de Comitán. Luego de tomar protesta a 100 elementos que integran este esquema policial, el manatario estatal resaltó que en Chiapas inicia una nueva etapa en materia de seguridad pública, con personal calificado y acreditado para atender a la ciudadanía con dignidad, fortaleza y respeto. El día de hoy Comitán va a tener más y mejores policías con una mayor capacitación, pero la Policía Fuerza Ciudadana no puede solos. Es necesario que la Policía Municipal trabaje de manera coordinada con ellos, que podamos unir esfuerzos con el Ejército y con la Marina para darles más seguridad a los ciudadanos. El Ejecutivo Estatal detalló que la Policía Fuerza Ciudadana se regirá mediante dos grandes valores, el compromiso con la sociedad a través de un enfoque humano e igualitario y la obligación de resguardar la seguridad de Chiapas con profunda lealtad y amor a la entidad. Cabe destacar que dentro de este esquema se prioriza la disminución de la incidencia de violencia por medio de intervenciones de carácter preventivo e integral, a fin de recuperar la seguridad, elevar el bienestar común, promover la cultura de paz, impulsar la participación ciudadana y fortalecer la cohesión social.